El abogado Vladimir Valle se solidarizó ante el embargo que vive Canal 12 y destacó que dicho medio de comunicación ha jugado un papel importante ante la población. Realmente yo he visto una sanción que no le corresponde a Canal 12, porque realmente Canal 12 lo que hace es subir la información de una manera clara, precisa y concisa sobre la realidad que vivimos en otro país. No veo el porqué, el embargo. Siempre me preguntan a mí si está abierto, yo le digo que sí, si está trabajando normal y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, trabajar normal, expresarnos, tenemos libertad de expresión y de ser solidario con el canal de la manera más adecuada para poder llegar. Porque a través de este medio aún no lo escuchan, es un medio que está accesible para toda aquella persona que pueda venir, no importa de qué tipo de esfera social él puede estar, se les atiende. A como todos nosotros que venimos aquí también somos atendidos. Bueno, eso afectaría al mismo Estado, al mismo gobierno, incluso la población hablaría más, porque dirían que no tiene una libre expresión. Ahora, este canal es visto tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, incluso hay una parte que habla sobre la expresión de libertad. Y entonces tiene que haber expresión de libertad en este país. Valle insta a las autoridades a reflexionar ante dicha situación. Bueno, yo le diría al gobierno que se sensibilice, que sea más suave, tenemos derecho a la libertad. Incluso en su momento el presidente dijo, todos tenemos derecho de hablar y todos tenemos derecho de expresar. El pueblo que no se expresa pierde sus derechos. Noticias 12, Darlen Tellez.